y y y no llego No, no, no. ¡Ahí viene! ¡Así es! ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. No, 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 no. No, 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 no. Toda destruida. ¿No dormiste bien? No, 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 no. ¡Ah! 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 Ahí está! ¡Ah! 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 Vamos a la vez Así es esto, Eli Vamos a... ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde está el de la nieve? Acá abajo, ¿no? Si no estoy mal Aquí hay una parte donde no podía subir, ¿no? No En la cripta, no sé, déjame, voy a investigar Si, ¡puedo ir a la espetálica! Pues sí, ¡puedo ir a la espetálica! ¡Puedo ir a la espetálica! ¡Déjame qué asía! ¡No hay papá! ¡Puedo ir a la espetálica! Ay, no puedo. Quedé pelón. Quedé pelón. Quedé pelón. Quedé pelón. Quedé pelón. Ahora sí ya puedo pasar por ciertos lugares donde no podía antes. Listo Calisto. Eso es, eso es. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. ¡Los! Así no puedo llegar A ver Es para arriba, a ver ¡Los! Ahora sí ya puedo pasar ¡Los! ¡Los! ¡Gracias! ¡Gracias! No, ¿por qué? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ¿esto dónde estaba? Ahora, ¿dónde está ese cuarto? Porque está acá, ¿no? El problema es llegar ahí ¿Tengo que bajarme todo? ¿Pero cómo llevo más rápido? Sí, solamente por acá, a ver No recuerdo porque está bloqueada Y no hay de otra Siempre están pegándole las... Malditas paredes, ¿por qué? Ahí está Oh, maldición, sí está un poco largo el trayecto Yo hasta lo voy a editar porque sí es mucha vuelta Migeramente el hospital Ah... Un granito ¡Tentado! ¡Quéeme de la maquillaje! Pero si esta entretenido, vamos a decir que no, pero si, pero es mucho de perder tiempo obviamente y si no estás acostumbrado a estos juegos y no es más agradable y se ve, ahí se ve si es eso, no es como para cualquier público, digamos no, 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 no. No lo puedo pasar, no recuerdo dónde está esa estatua, creo que está acá arriba, a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí sí necesito el salto doble. No, 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 no. Lo que no sé es cómo no encuentro... Un lugar para guardar... Un lugar para guardar... No, 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 no. Viste cuánto ya le ha avanzado, ¿verdad? Ah, por aquí. Ah, por aquí. Ay, aquí hay por fin. Ay, por fin, Dios. No, no, sentía que... Puente de estar en un ruino. Bueno, vamos a viajar. Vamos a ir a mejorar mi arma. Me falta un prototipo. No puedo. Vamos a ir a la libertad. Vamos a ir a la libertad. Ya, si pierdo eso ya no me importa. A ver, vamos a la izquierda primero, normalmente me voy aquí para la derecha. A ver, vamos a la izquierda. A ver, vamos a la izquierda. Ahí está. A ver, vamos a la izquierda. A ver, vamos a la izquierda. A ver, vamos a la izquierda. 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 Bueno, algo es algo, ¿no? Pá no lo hagas, cabrón. Necesito buscar el salto doble porque sí, hay muchos lugares donde no voy a poder avanzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El repasado Depas Blackhall llevó el emblema para reunir fuerzas mientras llevaba a cabo sus estudios pero se perdió de las sombras cuando todos los Blackhall surgieron una muerte misteriosa. Voy a ir encontrando cosas que no sé de dónde las puedo cambiar. Los matos de aristocracia de medianoche continúan a ser efectos ocultos. ¡Ah! ¡Por esto ya pude abrir varios lugares! Hay unas puertas que están como bloqueadas con esa cosa. Aquí el punto es que pues... Tengo que regresarme porque... ¿Ya no hay nada? ¿En serio? Tengo que ir para allá arriba, a ver si... Lo que me urge es el doble salto. ¡No mames! Lo que faltaba... Adiós. 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 Es un enemigo de mis enemigos, parece que... No, no me quedaré aquí. Tengo que actuar contra mis perseguidores. Findar las manos que nunca duran a trabajar. Un ciclo sincronico. Ellos son pecadores de la muerte. Pero no seré de sus enemigos. Pero sus luchador... No hay permiso para la tristeza. Tengo que encontrar mi camino hacia donde otros restan. Tengo que decepcionar a los espaldados en el negro. Los espaldosos y crueños. Los escondidos de la luna. Los alimentan a los que los consumen. No me encontrarán, ni mis productos. Tengo que tomar cuidado para evitar mi muerte. Con las armas más malas. Con las armas más malas. ¿Estás en necesidad de estos servicios? ¿Estas en necesidad de este tema? ¿Estás en necesidad? ¿Estás en necesidad? i seek hidden among the tombs of the ever resting the dead are constantly reminded of their time away from this life slipping past them relentless it stares at them taunting them i feel drawn to them do not venture among the graves i fear it will not end favorably i will do what i must for i must continue for my daughter i shall leave you now be sure to take heed of your own advice uh uh ¡Suscríbete! 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 dar algo extra por esa ejecución. ¡Suscríbete! ¡Ya encontré el dash! ¡Me falta el doble salto! ¡Suscríbete! 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 ¿A dónde voy? Luego abrí una de unas compas Y no sé dónde es Se supone que ahí me dan algo Uy, son cinco No, pues, GG Bueno, se supone que hubiera matado esto No, no, no No, no, no Como no tengo más que un salto normal No puedo llegar lejos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este golpe lo usé para cruzar en un punto Y ahí conseguí el dash Bueno O sea, no fue No, no fue trampa Fue uso de las habilidades No, 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 no Este, la voy a ocupar acá Yo lo voy a ocupar acá porque no, no, no llego ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Bueno ya puedo pasar Yo supongo que me voy a enfrentar ahí con un jefe ¿Después tú juegas este o no quieres jugarlo? ¡Ay Dios! 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 Perfecto Según tío, uno piensa que ya has avanzado mucho Y ve todo lo que te sale Eso sí está bien mamado Porque una patada A los Kratos ¿Fue hasta el dios de la guerra? Las cajas de un pantalón ¿Fue hasta el dios de la guerra? ¿Fue hasta el dios de la guerra? ¡Suscríbete! 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 ¿Te digo cómo? Y lo juegas en HD y todo Y no pide mucha máquina ¡Suscríbete! 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 Mira este Gears, Gears Badia. Aquí es donde es. Supongo que la tengo que poner aquí, mira. ¿Dónde están? Se supone que voy a agarrar esas bombas, ¿no? Las tengo que comprar. Buen punto. Uy, este está fuerte. Ya cuando me dan muchas almas es porque sí son duros. No, 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 no. Ahí vamos, ahí vamos. RPCS-3 se llama. RPCS-3 se llama. RPCS-3 se llama. RPCS-3 se llama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y no investigas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! los dos. Voy por el otro lado. Bueno, algún defecto tenía que tener, ¿no? Espera ahí, ahora creo que es un manco. Me falta todavía lo de acá y lo de ahí. No, 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 está inmenso este mapa. Y yo también espero eso. No. Sí, poco a poco también, Leon. No, 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 hijo de eso. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta la parte de arriba ya Yo creo que aquí lo dejo esta parte Bueno, no se si suba más Ojalá y si No Me han timado, joder. No, no llega. No, no llega por nada. Exacto. Tan cerca y tan lejos. Ya me voy todo hasta acá, ¿no? A ver si puedo habilitar esto. Ay, no. Es que está de más... Gracias, te lo juro. Hay veces que les he pegado unas paredes sin querer. Y hay cosas ahí. Ay, te voy a quedarse, leo. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos juegos me envician mucho, en serio ¡Gracias! 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 El signo voy a darme toda la vuelta bajando ahí y peleando, ¿no? Más fácil por acá De aquí voy a guardar y ya lo voy a dejar por ahí Es la que no se abre, maldición ¡Gracias! 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 Mira, si no veo el mapa, ve... Hacha de Lada Santa, un hacha doble fila antigua que fue restaurada e impregnada con el poder del polvo estelar en conjunto el peso de las hojas permite ejecutar cortes devastadores pero también se pueden deparar para liberar poderes de Ilgard en una avalancha de golpes ágiles sus dos hojas representan a las míticas criadas de Ilgard un claro símbolo de nobleza tiene el emblema de la familia Orders y se injertaron el mango un objeto de colección potencialmente valioso fue robado de la corte noble de Menfred los natos de la aristocracia de medianoche los natos a ver a ver si no me mato ah no, acá hay salto doble, ¿verdad? sí, aquí es donde necesito el salto doble ahora voy a dejarlo aquí por hoy ok ah ah ¡Gracias!